Hay una denuncia de una supuesta estafa en el cementerio de San Francisco de Macorís. Aseguran luego que luego de comprar bóvedas por cientos de pesos, el ayuntamiento las vendía nueva vez. Más de 90 personas han denunciado que han sido estafadas por cantidades de dinero que ascienden a cientos de pesos luego de comprar bóvedas en el cementerio nuevo de esta ciudad. De acuerdo a sus declaraciones, luego de hacer las respectivas compras, una persona a quien identifican solo como Plinio las vendía a otras personas. Los estafadores alegan que esta estafa, los estafados, perdón, los estafados alegan que esta estafa contó con el apoyo del ayuntamiento puesto que a todos se les daban sus recibos debidamente firmados y sellados de la bóveda que ya tenían sus respectivos dueños. Vamos a dejar que sean los denunciantes que nos expliquen. Vamos a ver qué dicen los denunciantes. Adelante. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con todas esas personas que tienen documentos irregulares de esa pregunta. Nosotros como ayuntamiento ya buscaron una solución a esa problemática. ¿Cuántas personas más o menos tienen documentos irregulares de esa demanda? Aproximadamente aquí convocadas vinieron como 90 personas, pero realmente son más. ¿Y qué es lo que esas personas reclaman? Reclaman de que ellos compraron terreno en los cementerios de Semaní y los documentos que le dieron son irregulares. Realmente el ayuntamiento no tenía conocimiento de que esas irregularidades de documentos estaban así en la calle. Según compramos en el cementerio municipal de aquí, de San Francisco, camino a Villa Tapia, entonces nosotros como seres humanos fuimos estafados por el señor Plinio a alrededor de 125, 130 mil pesos y la bóveda parece que tiene varios dueños. ¿Tú me entiendes? Entonces es un poco difícil la situación. Nosotros no encontramos qué hacer ya, no nos ubican, no nos ubican, no nos nada. Y solamente un cuento y una reunión y una reunión y solamente reunión. Entonces tratando de resolver problemas de la bóveda, de la bóveda que emite el Plinio no ha estafado a todos nosotros, ¿me entiendes? Y vamos a ver cómo salgamos de esto, ¿me entiendes? A ver lo que hace el ayuntamiento con nosotros. En el caso mío yo compré una bóveda a medio construir, como quien dice. Yo la terminé, la estiré un fino arriba, la volví, la pinté. Y ahora la bóveda tiene dos dueños más. Ese es el caso de Plinio y aquí del ayuntamiento. Bueno, que apareció otro dueño, un fiscal, Andrés Luis. Yo compré primero que él, entonces él dijo que eso era de él. Yo dije que no, yo presenté todos mis documentos legales y estoy en eso. ¿Cuántos pesos? Bueno, como seis mil. En el año 2009 adquirí una bóveda en el cementerio nuevo. Se la compré a Plinio, que es un estafador. Hoy lo conocemos como un estafador, porque hay mucha gente que han sido estafadas. Entonces yo tenía mi bóveda desde el año 2009, tres bocas que le compré a él, por una cantidad de 75 mil pesos. Yo le daba vuelta a mi bóveda cada vez que tenía tiempo, porque esa es la casa segura de uno. Bueno, pero resultó que tuve que ausentarme de la ciudad por un tiempito. Y duré un tiempo y no iba a darle vuelta. Y cuando llego de nuevo me encuentro que la bóveda tiene otro dueño. La han remodelado y tiene otro dueño. Yo ni la conocía. Si no es por el hijo mío, que me dice, mami, si esa es, digo, no, no es, porque está forrada en cerámica y eso. Y según la señora que está aquí también, dice ella que se la compraron por 150 mil pesos. Yo di 75 mil en el año 2009. Entonces, nada, ahora estamos en el proceso de que hay que ver cuál es el dueño legal. Yo espero en Dios que haya justicia, porque yo soy la verdadera dueña del año 2009. Ya lo adquirió ahorita en el 17. Entonces, nada, estamos esperando. Pero lo grande que hay que decir aquí ante la prensa y ante el pueblo de San Francisco de Macoriel, que era una estafa que estaba apoyada desde el ayuntamiento. Porque los recibos y los papeles salían del departamento de Catastro del ayuntamiento, donde había una señora que era cómplice de Plinio y de Jaque. Nosotros fuimos estafados y creyendo legalmente, como la señora que es supuestamente dueña de mi bóveda. Ella tiene papeles supuestamente legales. Con sello del ayuntamiento y firma de empleado corrupto del ayuntamiento. Hay un señor Plinio que ha salido a bailar acá en estas denuncias que han hecho los estafados, aparentemente, los supuestos estafados. Digo supuestos por lo que planteaba. Como esto es un caso que tiene rivetes judiciales, hasta que no haya una decisión uno no puede afirmar un delito de esta naturaleza. Bueno, yo quiero que coloquemos de nuevo el primer corte que pusimos, que es Ángela Peña, que es la encargada actual del cementerio municipal, cementerio nuevo de San Francisco de Macorí. Por favor, producción. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con todas esas personas que tienen documentos irregulares de esa... Nosotros como ayuntamiento, ya buscaron una solución a esa problemática. ¿Cuántas personas más o menos tienen problemas? Aproximadamente aquí convocadas vinieron como 90 personas, pero realmente son más. ¿Qué es lo que esas personas reclaman? Reclaman de que ellos compraron terreno en los cementerios de Semaní y los documentos que le dieron son irregulares. Realmente, el ayuntamiento no tenía conocimiento de que esas irregularidades de documentos estaban así en la calle. Bueno, mis amigos, escucharon ustedes las declaraciones de la encargada Ángela Peña. Antes de continuar con el tema, yo quiero saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel a su momento. Buenos días, Francis. Buenos días, amados, buenos días. ¿Cómo anda todo? Julio, adiós, gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y siempre pedirle con vehemencia que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez. Bueno, con marcha bien, adiós, gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Francis. Bueno, como decía Julio César, Alea Yacta César, la suerte ha sido echada. Sí, así es. Vamos a ver. Ajá, dime, pues. Yo quisiera, por mi experiencia municipalista, hacer una especie de breve a este tema. Qué importante que se haya tocado y producto de una denuncia que ya está llegando a ribetes impensado, porque uno no sabe cómo funcionan a veces o operan algunas personas en torno a una propiedad propia del municipio y que es de todos. Dentro de la administración municipal es esencial y básico el cumplimiento de la norma que indica que los ayuntamientos, en este caso el alcalde que corresponda, y luego le voy a decir que esto no es de ahora. Esto viene arrastrándose. Y en este periodo se está destapando aún más por la crisis que se ha producido, producto de que personas han tenido que buscar y limpiar su bóveda y cuando llegan supuestamente no son de ellos. ¿Qué pasará con esos seres queridos? Entonces. Pero una pregunta, Francis, para poner a la gente en contexto. Tú vas al cementerio de San Francisco de Macorís, compras una bóveda para tu familia, lo que sea, y entonces luego tú vas a limpiar y te encuentras con que hay otro dueño ahí mismo. Eso está pasando, en parte, pero no es así solamente. Ya, ya, mira una cosa. Lo que suponemos es que ese registro inmobiliario municipal está en poder de Catastro Municipal y una igual en Tesorería Municipal, que debe dar respuesta al que administra. Cuando usted hace una compra, lo lógico sería que usted vaya a la institución, que es la propietaria y es la vigilante y es la responsable de asignar, de acuerdo a la oportunidad que tenga de terreno, a quien lo solicite. Eso es Catastro. Bueno, a través del Catastro se solicita y eso se le va a otorgar, se miden, se asigna el local, el terreno, porque está locado, es decir, está subdividido. Es decir, eso es lo que uno en principio entiende. Pero me dicen que ellos tienen los recibos del ayuntamiento. Claro, ¿por qué? Ahora yo le voy a decir. Ahí voy, que tiene documentos, recibos y sellos. Correcto. Fíjate una cosa. En origen, tú sabes qué hacían esos personajes. Cuando yo denuncié en el 2011, pueden buscarlo en la sala capitular, el pleito lo echamos y definía yo esa operación como una mafia rentista dentro del ayuntamiento y se lo decía con responsabilidad. De lo menos que puede tener un ayuntamiento es el resguardo de los seres queridos en esos campos santos. Y te voy a decir una cosa, Yajan. Tú sabes que apareció un día, nos salta la noticia, que van al cementerio a hacer enterramiento de una persona y cuando van, no, van a hacer una exhumación de una persona. Cuando van, la señora no estaba ahí. Quien estaba ahí era un individuo envuelto en una sábana. ¿Entonces tú te imaginas? Envuelto en una sábana y eso se quedó así, yo denuncié y nosotros pedimos a la fiscalía aquella vez que investigara porque eso es cuestión directa del Ministerio Público. Vamos a ver una llamada. ¿Tú sabes qué apareció ahí? Para darle este detalle, un individuo en una sábana, no en una caja, con un disparo en la cabeza. Es decir, que pudo haberse concretado un crimen y quedado sin... ...como forma de ocultar el cadáver. Vamos a la llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, un placer. Buenos días. Un placer. Estoy escuchando desde Providence, o Rhode Island. Ay, qué bueno. Un placer. Saludos para ti, un abrazo. Un abrazo desde tu país. Soy un televidente asiduos de ustedes, cada mañana tomándome mi cafecito y escuchándolo para enterarme de las cosas que pasan en el país. Qué bueno. Me he acostumbrado ya a escucharlo antes de irme a trabajar y quiero enviarle un saludo muy exclusivo a mi primo, Fulvio Ureña. Ah, pero de familia. Sí. Gracias, gracias, primo. Te habla Rubén Ortega. Ah, Rubén, ¿cómo está mi hermano? No solamente primo, hermano mío. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está la temperatura en Providence? ¿Cómo está el frío para allá? Ah, muy fuerte. En estos momentos ya estoy saliendo, alentando mi vehículo, estamos a unos 14 grados. Dios mío. Usted me cuida para allá, Rubén. Saludos para usted. Igualmente, igualmente. Gracias, Rubén. Hay una gran población de Franco Macorizano y me han acostumbrado a ver a Telenor todo el tiempo. Qué bueno. Maravilloso. Gracias. Maravilloso. Qué bueno. Gracias. Buen día. Invitamos a otros que lo hagan. Sí, así es. Mira, para yo decirte, en el 11 se produjo una resolución donde se paralizaron todo el asometimiento de traspasos. ¿Cómo operaba? Bueno, los cercanos que operaban en el área de catástrofe, con cédula de personas que quizás ni sabían que tenían que tenían un contrato de arrendamiento a perpetuidad, porque es un contrato a perpetuidad que debe de ser para una familia. Y no debe costarle cientos de miles de pesos cuando el ayuntamiento ni interviene y simplemente cuando se hacían los traspasos. Que yo sepa, desde el 2011, no debe haber un traspaso en ese ayuntamiento, ni puede haber una asignación, una asignación. ¿Pero quién supervisa eso, Francis? Bueno, en principio, el alcalde es el que dirige la administración. Naturalmente. Y el que supervisa eso en cuanto a la administración es el alcalde. ¿Y a quién define? A los administradores de los cementerios que deben de dar respuesta a los enterramientos, a las certificaciones y a los procesos si se produce. ¿Ustedes saben una clase? ¿Pero quién es Plinio? ¿Quién es Plinio? Plinio era un empleado del ayuntamiento como el Zacateca. Es decir, era la persona, pero manejaba, tiene muy vasto conocimiento de ambos cementerios. Pero Plinio no es solo. Ahí hay empresarios, aquí hay empresarios inmobiliarios de bóvedas. Aquí hay edificios, ellos tienen como si fueran condominios de bóvedas y viven de eso. ¿Pero cómo va a ser? Vamos a hacerle un llamado entonces al alcalde. Ellos debieran de ser más sinceros. Para que responda a esto, porque eso es su responsabilidad. Yo pienso. Es pura responsabilidad de la alcaldía. No puede ser que se esté permitiendo que se esté estafando al pueblo de San Francisco de Macorís. Y más con una cuestión tan delicada como es un camposanto, como es un cementerio. Esa es la palabra, un camposanto. Bueno, ¿cómo es posible? No ofrece el descanso definitivo de su ser querido, está perdida. Entonces quiere decir que en la administración de los cementerios de San Francisco de Macorís a propósito de lo que tú dices de esa persona que apareció en una tumba, una bóveda, con un disparo en la cabeza, entonces se pudiera aportarse para cualquier cosa. No fue en este periodo que, claro. Claro, naturalmente no hay vigilancia, porque no puede ser que se esté vendiendo una bóveda a varias personas y que nadie lo sepa y que entonces todos tengan el mismo sello y que todos tengan documentos supuestamente legales. Ese ticlado estuvo montado antes de que llegara. Eso tiene años. Ahora, lo fueron aprendiendo y se fueron agregando actores que hoy son ricos. Claro, claro, claro. Y lo conozco. Y ellos saben que yo lo conozco y de quién estoy hablando. Yo lo que sugiero es que nosotros continuemos como espacio, como medio. Como medio dedicado a la información y al análisis, darle seguimiento a este caso, comenzar a invitar a la gente que tiene que ver con este tema, que nos aclare cosas. Sí, a la gente que llame. Porque definitivamente, como aquí no hay muchas consecuencias para las cosas que se hacen, pero un medio como este se puede convertir en un mecanismo para desenmadejar entuertos y madejas embolladas. Dame una llamadita. Ah, bien. Buenos días. Buenas. Saludos. Salud. Sí, buenas. Le escuchamos. Es Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco. Buenos días, Francisco. Es respecto al caso del ayuntamiento que está pasando en los cementerios de aquí, San Francisco. Ajá. Sí. Mira, yo quiero decirle, Ale Díaz, que el encargado del ayuntamiento de aquí sabe todo lo que se mueve. No se le puede tal vez culpar que tal vez tenga relaciones de corrupción en los cementerios. ¿Pero a quién no se le puede culpar? ¿A quién no se le puede culpar? Al alcalde. Al alcalde. No, no, pero en ese momentito, él es el responsable de la administración. Sí, pero mira, en otro aspecto, vamos a terminar. Ahí que no. En otro aspecto, él tiene que llamar, el que estaba representando, el que tenía el encargado en ese ayuntamiento, que tenía esa mafia también. Él tiene que englobar el equipo de gente que él tiene, que manía esos cementerios. Señor, esto tiene más de 15 años pasando. Pero no importa, porque ya le tiene cuatro años en la administración. O sea, nosotros no podemos. En ese sentido, muchísimas gracias, Francisco. Él entiende que la alcaldía actual no es la responsable de lo que está sucediendo. Ahora bien, que ayer aquí dio el mensaje. No es la responsable de manera directa porque tiene más de 15 años. No fue en esta gestión que eso se dio. Pero puede convertirse en la que aclara el problema. Pero por supuesto, y escuchaba las declaraciones de la administradora. No, que está obligado a hacerlo. Carolina, hoy día, por lo que he visto, se ha incrementado el problema. Y que las declaraciones de la administradora, como es el nombre de la señora que daba las declaraciones. De Ángela Peña. Ángela Peña. Ella dice que no sabía que esto estaba pasando. O sea, yo me pregunto, ¿cómo una administradora, una encargada de un departamento, de un cementerio, de un campo santo, no le llegan las informaciones de problemas tan graves y serios como esto? ¿Tú crees que no le llegan? No, eso fue lo que ella dijo. Que no sabía que eso estaba sucediendo. Ah, después no está en su trabajo. Y eso es de conocimiento público. La cantidad de gente que ha sido... Carolina, tú a ti te puedes nombrar y tú ir a un lugar y tú no sabes lo que está pasando. Bueno, pero cuando te nombran. Pero una vez que tú tienes un tiempo, después de tres meses, tú no puedes alegarle que es lo que está pasando. Eso es de conocimiento público. ¿Cuánto tiene ella? Pero por eso fue que ella convocó a esas personas estafadas. Ah, ok. Fue ella que lo convocó. Ok, ok. Bueno, bien. Y hay 90 personas. No, ella dice que hay más de 90. Oye, pero es que de conocimiento público, Fulvio, amigos televidentes, lo que ha estado aconteciendo ahí hace años, porque tú dices, bueno, yo lo he denunciado en diferentes ocasiones. Es gente de aquí, de San Francisco, que está siendo estafada, no es de Santiago. Entonces, como tú, que te van a poner en un departamento, vamos a suponer que tengas un mes, o sea, ok, no eres de San Francisco, vamos a decir eso. Bueno, tal vez ella no era de aquí y no sabía eso y convocó para resolver el problema. Pero ahí es que deben de ir las acciones. Y qué bueno, entonces, que ella haya convocado para resolver. Mira, la gente que ha sido estafada. Yo tengo un amigo a mí que me escribe, que a sí mismo le pasó, tenemos una llamadita, que alquiló, rentó una bóveda por 7 mil, 8 mil pesos, que eso es lo que anda. Entonces, cuando tú vas, no está tu pariente ahí. Mira, le voy a decir algo. Lo correcto, y es lo que siempre ha existido, es que sea el ayuntamiento que tenga esas bóvedas alternativas para facilitarle a la población. No particulares. Vamos a ver esta llamada. Buenos días. Ahí es que está el problema. No particulares. Buenos días. Sí, buenas. 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 Salud. Se fue. Se fue. Es un negocio y muy costoso. O sea, una persona para pagar 4, 5, 6 mil o 7 mil pesos por un pariente, malos gastos que conlleva el funeral, el entierro, comprar la caja y todo lo demás. Una persona de escasos recursos, ¿dónde va a tirar al pobre muerto? O sea, yo entiendo que eso debería de estar, al menos los cementerios municipales, estar en la mano de los ayuntamientos para que la gente tenga acceso a darle una cristiana sepultura o el finalizar de la vida de un pariente de manera digna. Pero que no están en la mano del ayuntamiento. Entonces, lo que tiene que haber ahí es una investigación profunda con relación a quiénes son la gente que están promoviendo la venta ilegal de estas bóvedas. Yo sugiero, lo mismo que sugerí en el 2011 en la sala, siendo regidor, que enfrenté esa situación. No es posible que el ayuntamiento esté ausente de negociaciones de particulares. Eso solamente se puede dar en temas cotidianos de propiedades privadas. Esto es un recinto que está dispuesto para tener espacio de 3 metros a 5 metros. Y ahí hay mansiones, ahí hay palacios. ¿Dentro del cementerio? Claro, más de 10 metros. Ay, ay, ay. Ah, ¿por qué es eso? Para sus dueños. Entonces, fíjate una cosa. Esos palacios tienen una cantidad de bóveda que es de un propietario que no debiera de tener más que una bóveda con parada hacia arriba de no más de 3 o 4 bocas. ¿Y cómo se explica? Porque se ha dejado a la suerte del negocio y se han beneficiado colaterales porque eso es lo más bonito, que eso es una industria de la construcción fuera de la ciudad. Y hay que recordarle a este pueblo que los documentos que existían en el cementerio se quemaron por accidente. Eso fue otro. ¿Se quemaron o lo quemaron? Un accidente y se quemaron los documentos del cementerio de San Francisco de Macorís y no se hizo nada en este pueblo para investigar eso. Me acuerdo como ahora que eso sucedió a raíz cuando se canceló a Plinio. Claro, y se quemaron unos documentos ahí. Qué conveniente, qué conveniente. Qué suerte tiene Plinio. Vamos a ver, señores. Vamos a continuar con este tema. Si no, darle seguimiento me refiero. Pero vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buenas tardes. Buen día. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan. El problema y el conflicto que tuvieron Alex Díaz y Plinio cuando Alex Díaz llegó a la alcaldía. Esto fue un problema que hubo muchísimas grabaciones, se llevó a la corte y se llevó a toda parte. Y la gente parece que se le dio ese tema. Porque esa mafia existía desde hace mucho tiempo. Y ahora no entiendo por qué como que la gente a veces lograba la cosa y lo guarda. Y ahora se salió el vilope completo. Bueno, gracias por su intervención. Y después llegan acuerdos. Nosotros vamos a... Se supone que si no han derogado los mismos regidores de ahora la resolución que frenó traspaso, reconocimiento y legalización. Porque hay gente que también... ¿Tú sabes cuántas legalizaciones teníamos nosotros en nuestro poder? Paralizada. De esa cédula mandada por esos comerciantes. Más de 225. ¿Pero quiénes son los comerciantes? Juega a telai de un hombre. Ellos lo saben. A su momento. A su momento. A su momento. Es que tenemos que decirlo. Porque... Tenemos que adesentar la política y la administración pública. El alcalde sabe... El alcalde sabe... Que hay una persona que hizo una compra... Para dejártelo. ¡Ay! Una compra. De tarea. Enfóquenlo. Hizo una compra a favor del alcalde. Y el alcalde, responsablemente... Yo no lo he autorizado. Y creo que se anuló esa compra de ese espacio. Bueno... Y ese recibo lo tienen regidores y lo tienen los comunicadores de las páginas. Bueno, luego continuaremos con este tema. Pero no... Vuelve un mensaje para nosotros. El alcalde se desligó de eso responsablemente. Y no podemos decir... Nadie puede decir que sea responsabilidad de él. Ok.